La otra es que está viajando y que vos la desatrasabas, me dijo. Y la otra es una persona del Carmen de Viburano, se llama Blancanubia Medilla. Bienvenidos a esta, el inicio de una nueva vida, un nuevo comienzo, voy a cerrar la cuartita. Hoy estás viendo un día maravilloso, hermoso, soleado, sin frío. Así que yo creo que los angelitos nos están dando una bienvenida maravillosa. Vamos a poner los celulares en silencio, a ver que no es vallar mi pata. Este proceso de Reiki angelical es, más allá que aprender una técnica, es conectar con un estilo de vida. Y conectar con un estilo de vida implica aprender a vivir con conciencia, a conocernos, a observarnos, a reconocernos, a comprender que todo, absolutamente todo en el universo está enlazado. Si estamos aquí no es casualidad, porque nos confabulamos y el universo se sincronizó para que nos encontráramos. Y si nos encontramos es porque cada uno tenemos algo que aportar en este proceso. Entonces es muy importante que tengamos claridad que más allá de recibir una información teórica o lo que sea que vayamos a recibir, es la transformación interna que se va a generar en cada uno de nosotros. Por eso nosotros hacemos los cursos con personal limitado, sea cupo limitado, y preferimos que sean menos, pues, notas masivo, precisamente porque la idea es que nos volvamos una familia y que podamos en realidad ir a la profundidad. No me interesa, por ejemplo, que fuéramos 50 personas y que ni siquiera supiéramos quién es quién, porque entonces cuando vamos a expresar, cuando vamos a hablar, cuando vamos a solucionar nuestras dudas, ¿sí? Entonces, cuando somos pocos, nos convertimos en una familia, podemos hablar, podemos expresar, y cuando eso pasa, se abre un portal energético que lo que hace es que lo que tú sanas, lo sanamos todo, lo que tú sanas, lo sanamos todo, lo que tú sanas, lo sanamos todo. Entonces vamos a empezar convirtiéndolos en familia, ¿cierto? Todos los cursos siempre van a iniciar con una meditación, pero hoy como pena nos estamos conociendo y es el primer día, vamos a empezar presentando, ¿listo? Entonces vamos a apuntar sin pena, sin miedo al que dirán, quiénes somos, quiénes creemos que somos, como una autobiografía más o menos, ¿listo? Para que nos vayamos conectando todos con todos. Empieza. Porque yo, porque yo soy yo. Bueno, entonces primero, claro que ya les había hecho una presentación de mi vida. Ah, ya habló. No, es tú. Bueno, me llamo Estefanía, no les había dicho. Tengo dos hijos, estoy casada. Primero les digo como a lo que me dedico y ya después como en mi forma de ser siempre. Lo juqué. Exacto. Entonces, bueno, trabajo en el área contable para una comercialización internacional. Me gusta mucho mi trabajo. Soy una persona que les digo yo como sensible, sensible a los demás, pues como al dolor de otra persona. Antes muy metida, hay veces me gustaría solucionar. Pero a la vez, a la vez, soy como fuerte para decir las cosas o yo pienso que no, pero veo que en las personas causa como que hay Estefanía me va a hablar, que eso es lo que me va a decir. Sí, me impacta. No he podido entender qué es lo que digo que causa esto o qué será, pero sí he notado, he notado mucho, por lo menos en mi familia voy a, o me llaman a mí porque me llaman a contar, a desahogarse, como la psicóloga de la casa. Pero cuando doy una respuesta y a veces siento que es como súper fuerte o muy sincera para recibirlo. Sí, pero sí sé como muy sensible a eso. Últimamente desarrollando sensibilidad con los animales porque me daba, no era muy abierta, como, o sea, de respetarlo pero de legítimo. Pero quiero comentar esto porque he estado como muy sensible también a ellos como al sufrimiento, he despertado como eso últimamente. Qué bueno. Mucho. No sé qué más decir. ¿Cuál es el propósito? Quiero entrar a este curso pensando mucho como en ayudar a, como, primero en sanar muchas cosas. A mí me da línea, digamos, como analizar, analizarme a mí, como entrar como una introspección, no sé cómo se le llama eso. Entonces yo quería hacer algo como así, como algo que fuera, pero como de sanar. Pienso mucho y siempre me ha mantenido muy inquieta. Pues lo digo como yo le digo a la iglesia, no sé si sea la manera correcta, como esto de romper cadenas. Claro, sí. Hago mucho, pues, he estado muy inquieta con eso. Entonces yo siempre he querido como profundizar un poquito más, entender más como acerca de eso y quería algo de sanar porque pienso mucho en mi familia y siento que hay tantas cosas por sanar. Y yo quería como, como, quiero como hacer algo por mí y por todos. Bien. Entonces quería esperar y ya pues. Me llamaba mucho la atención en este y la de sanando con dos años. Ajá. Yo, mi profesión es ingeniera agrónoma, yo trabajo en Río Negro, trabajo con una compañía que vende soluciones de hidratación para flores. Después les cuento que es eso, ¿no? Ajá. Realmente mi propósito de estar acá, yo les contaba ahorita a ellas. Yo todos los años siempre me pongo el propósito de hacer un curso que me ayude a, como, a trabajar en mi parte interna. Siempre he considerado que soy buscadora muy seguramente porque siempre he tenido una inconformidad interna. Ajá. Yo hasta, hasta de poco caí en cuenta, como, o sea, yo siempre he tenido esa inconformidad, pero nunca pensé que de pronto la estresaba. Hace poco hablando con un amigo, yo volví a él y le decía, me siento, ay, como que no me hallo. Y si usted siempre ha sido así. Bueno, sí, perdón. Ya, hasta luego. Ya. Entonces, sí, como, estas dos últimas semanas he estado como mucho pensando en eso porque, pues sí, yo no pensé que lo estuviera como expresando así, ese no me hallo. Y sí, yo no me hallo. Entonces, quiero, no es que quiera hallarme, o sea, sí quiero hallarme, pero, pero, no sé, quiero como seguir en esta introspección, en esta, en esta búsqueda. Pues yo sé que la, pues yo sé que la búsqueda es eterna, sé que va a ser así, eh, quiero seguir haciendo, pues, quiero seguir como en eso, como en el entendimiento, como en todo ese tipo de cosas. Bueno, mi nombre es, bueno, mi nombre es Diana Milena Díaz, soy Ana y casa, de ser el espino. Y, pues, ¿qué le digo? Y, pues, ¿qué le digo? No, pues, estoy acá porque, pues, mi esposo, viene mucho donde él, yo entiendo que yo viniera también, porque también tengo muchos vacíos. Y, pues, ¿qué le digo? Para mirar a ver cómo sigo en esta tarea de madre. ¿Cómo avanzamos? Ajá, muy bien. Bueno. Bueno, yo me llamo Adriana. No, tranquila. No hago parte de este curso. Estoy aquí porque me obligaron. Y el pozo me trajo con una cadena en el cuello Bueno, yo me llamo Adriana, soy ingeniera sanitaria Pero como desde pequeña pues me he inclinado a este tema de los ángeles Entonces a partir de diciembre pues empecé a compartir el tema laboral con Natalia Y aquí estamos pues sacando adelante este proyecto Entonces me obligan a venir los domingos Estoy acá aprovechando toda esta información al máximo Porque también como Adri, ese es el propósito O sea, si no me obligo a estudiar, me pierdo mucho en el hacer Y no me saco ese tiempo Y sé que lo tengo que sacar porque ellos me regañan mucho todo el tiempo Vivimos peleando Que saque pues el tiempo para la meditación Yo sé que hay que hacer ese proceso personal Pero yo me pierdo mucho en el hacer Y a veces pues si no saco ese tiempo como por voluntad propia diariamente Entonces si no, también tenía como ese propósito de todo lo que pueda estudiar Y todo lo que pueda hacer lo hago Que chévere pues que esté esa información disponible Y que exista acá la posibilidad de estudiar Entonces en todo eso me apunto a seguir el crecimiento en el proceso de formación personal Y a desarrollar cada vez más sensibilidad Y todos los dones que nos quieran regalar Buenos días para todos Nuevamente Mi nombre es Henry Vidal También soy ingeniero sanitario El esposo de Adriana Ella sí me iba a venir Me dijo que el niño era un portavoloreno Volví a hablar en todo Pero estoy en este proceso ya hace ratos con Adriana Prácticamente desde que la conocí conmigo que estaba loca Ellos no todos estábamos locos Entonces estamos locos Entonces pues yo estaba en varios cursos con Natalia Hoy estoy acá por accidente Los accidentes no existen pero Pero digamos algo Que a mí pudiera Sí Entonces todo este conocimiento bienvenido Y también pasa lo mismo que Adriana Entonces uno trata de sacar tiempo para uno Pero a veces el hacer el día a día No lo sabotea mucho Entonces hay que aprovechar estos momentos Y bienvenido Pues para adquirir todo ese conocimiento Que le permite a uno pues avanzar más Y irse conociendo más a fondo Que es una de mis dificultades A veces no soy muy consciente de las cosas O no me analizo bien Por allá el tiempo es que Ah, por eso fue esto Pero por lo menos Cae en cuenta Tarde pero Sí, sí, es importante Muy bien Bueno Mi nombre es Natalia Estoy aquí para aprender de ustedes Para compartir la información que me ha llegado a lo largo de la vida Para que aprendamos a vivir juntos En armonía con la naturaleza Con el universo A sanarnos A compartir esa sanación también con los demás Mi propósito es generar como un portal de luz Para que podamos también ser luz para otros Y así ir como regando semillas de amor por la humanidad Bueno, ya Este proceso que vamos a iniciar Porque ya iniciamos Es un proceso que nos va a mover internamente Y que nos va a llevar a replantearnos en muchas cosas Iniciamos este curso en un tiempo bien especial Porque estamos en un tiempo de liberar Cerrar ciclos Finalizar procesos Solucionar cositas Terminarnos como de vaciar Para poder abrir el espacio para lo nuevo Entonces es muy valioso Porque hoy vamos a tener la oportunidad De recibir el primer nivel de Reiki Este siempre lo hacemos al final El primer nivel siempre se entrega al final de la clase Y vamos a ir trabajando y avanzando Para que vayamos integrando en nosotros Toda esa energía de amor ¿Cierto? Finalmente el Reiki lo que hace Es conectarnos con la energía de amor universal Y cuando nos conectamos con la energía de amor universal Entonces lo que hacemos es conectarnos con Dios El primer nivel de Reiki es muy hermoso Porque nos libera el 50% del karma Es casi un regalo Por eso les digo Estamos demasiado sincronizados Porque estamos en tiempo de liberación De cortes De cerrar ciclos Y además vamos a liberar La mitad del karma Es maravilloso ¿Cierto? El karma Es los aprendizajes que se generan en la existencia A través del dolor y la dificultad Que se generan a través de procesos Que nosotros no hemos comprendido Que hemos trascendido O que generamos una experiencia En resonancia con un proceso de incoherencia Que generamos en la vida ¿Cierto? Entonces aquí vamos a aprender Cómo no generar karma Cómo reconocernos en coherencia Cómo conectarnos con nosotros mismos Cómo alinearnos Con un estado Más puro y armónico del ser ¿Listo? Entonces Siempre recordemos Que iniciamos con una meditación Entonces vamos a hacer la meditación A veces se agarra un poco Podemos coger colchonetas Como se sientan más cómodos Y el que se quede Dormir Podemos llamar a la fama Jodiendo Muchas gracias ¿Por qué no nos va a cerrar? ¿Por qué no nos va a cerrar? Andando a romper un chico Hacia donde quiera Bueno, Adri, paramos aquí para que quede solo la meditación Y la meditación la hacemos solo como audio Gracias